Pues llegó el momento de conocer a Argelia. Es la nueva pareja de Miguel, quien además ya administra el negocio familiar, ya vive en la casa donde antes vivía Estefana y los niños, y ya prácticamente hasta órdenes le da al hijo mayor de Estefana y de Miguel. Inclusive yo sé que hasta de enano lo deja cuidando ahí a los niños pequeños para distraerse con Miguel, porque ella necesita también distracción. Adelante con Argelia. Agradezco mucho la ayuda que me dio Estefana en su momento, pero ella tiene que aceptar que su matrimonio ya estaba muerto. Ahora yo tengo la oportunidad de estar económicamente estable. No pienso desaprovecharla. Lo que me choca es que ella sigue de rogona con el pretexto de sus hijos y quiero regresar otra vez con Miguel, que se quiera tantito. Argelia, bienvenida. Muchas gracias. ¿Andas manejando el carro de Estefana? Sí, pero ahora es mío. ¿Por? Por derecho, porque ahora ese carro originalmente era de Miguel, él dejaba que ella lo usara, entonces... ¿Cuál derecho? Si a mí me costó. No. ¿Cómo puedes decir que es derecho si estas manos lo trabajaron? Lo trabajaron. Estas manos se dieron siempre de día y de noche para sacar adelante a mis hijos y a mi esposo. ¿Cómo puedes pasearte en un lugar así? En mi carro, en mi casa, en mis cosas. Es de Miguel, no, no es. Eran cosas tuyas. Eres una sinvergüenza. Ahora, es verdad, en algo tiene razón Argelia. Efectivamente, el carro está a nombre de Miguel. Todo está a nombre de la mamá o de la hermana. El carro sí está a nombre de Miguel. No sé qué se puede hacer ahí o si se pueda comprobar que anteriormente era de Estefania o no. Pero cuando hablaste de derecho, es mi derecho. ¿A qué te refieres, Argelia? Que yo sepa, no tienes ningún derecho. Porque la esposa ante la ley es Estefania. No se han divorciado. No se han divorciado, pero ellos... ¿Qué derecho tienes? Bueno, su matrimonio ya estaba mal. El matrimonio finalmente es nada más un papelito. Pero su vida marital ya estaba por las ruinas. Oye, ¿ese papelito tú lo firmaste con el hombre que te fue infiel y que es padre de tus dos hijos en Morelia? No. No, no firmaste ningún papelito. No, no firmé ninguno. O sea, no te importa el matrimonio. No. Pero sí te importa lo que te hicieron en su momento. Porque te fueron infiel, te golpearon y tú saliste corriendo de Morelia. Fue cuando Estefania te cobijó y te dio la mano. No solamente a ti, a tus hijos también. Te dio un empleo, etcétera. ¿Cierto o no? Ay, eso fue una situación aparte. Por favor. ¿Sí o no ocurrió así? Pero no ocur... Bueno, pero es que eso es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es tuyo? Porque el papá de mis hijos me puso el cuerno con un hombre. Entonces yo dije, no, qué vergüenza. ¿Qué podemos esperar ahora? Una mujer despechada. ¿Qué es lo que viniste a hacer de mi negocio? ¿Qué es lo que viniste a hacer con mi familia? ¿Qué es lo que viniste a hacer con mi familia? ¿Qué es lo que viniste a hacer con mi familia? ¿A mí no me grites? No me grites porque tú te pasaste delicia. A ver, Stephanie, digo, Argelia, el señor está casado. ¿A ti te vale? O sea, él tiene cuatro hijos a los cuales ha desprotegido por darte un lugar a ti. Y además proteger a los hijos que tuviste con ese hombre. ¿Por qué haces eso, Argelia? Eres una mujer. Eres madre. Y además, ya viviste una infidelidad. ¿Por qué vas a pagar con la misma moneda a alguien que te ayudó? La vida es de los vivos. Yo no quiero volver a regresar a tener vivos. Vida de los carencias. Yo no quiero volver a tener una frase para escribirla en un libro y aprender de ella. ¿Dónde está todo lo que te di? ¿Dónde está tu gratitud? ¿No que siempre ibas a estar con nosotros? Ay, Estefan. No, te entregué todo. Te di todo lo que yo tenía. Todo te entregué. Te di las gracias en su momento. ¿Y así lo dices de cínica? ¿Así lo puedes decir? ¿Cómo es posible que seas tan cruel? ¿En serio eres una mujer tan despiadada? ¿No te da vergüenza acostarte en el mismo colchón donde yo me acostaba con mi esposo? La casa yo la decoré a mi gusto. A mi gusto. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué ocupas lo que era mío? ¿No te da vergüenza y aún así te empeñas en seguir molestando? Ay, si eso es lo que te molesta todo el dinero que Miguel no les ha dado. Ni a ti, ni a tus hijos. Yo lo utilicé para redecorar y para cambiar. Entonces, de eso no te preocupes. Eres una sinvergüenza. En serio, ahí se ve que es lo único que quieres. ¿Quieres en verdad a Miguel? Claro que sí. Claro que no, por favor. Lo único que quieres, mire lo que te está dando. No, 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 no. ¿Eh? 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 ¿Qué vergüenza? ¿Cómo lo quieres? ¿Y las que te ayudamos? Lo quiero a mi lado. No quiero que no... No, 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 ¿cómo lo quiero? A ver, a tu como mascota. Aquí. ¡Shh! Eso es lo que eres. ¿Eh? Eres una... Quieto. No. ¿Lo quieres? No, lo quiero como mi hombre. Pero no es tu hombre. Sí. ¿No? Ante la ley, ese hombre... Pero en la cama es mi hombre. Y eso es lo que más cuenta en este tipo de situaciones. O sea, en la cama no tienes dignidad. Una mujer no se basa por lo que hagas en la cama. Oye, Argelia... Se basa por sus principios. Por favor, Estefany. Sí. Mira, hay muchas cosas aquí que me han vuelto en la cabeza. Una, ¿por qué Miguel no se ha divorciado? Dos, tu hombre. Porque a mí me lo ha propuesto. O sea, no le pertenecemos a nadie. Además, decir... O sea, tratar a alguien como un objeto no creo que sea sinónimo de amor, sinónimo de nada sano. Bueno, Adriana, y además, ¿cómo pretendo ir por la vida con dos hijos con ese tipo de acciones que, por supuesto, tarde que temprano, se me van a revertir? O sea, se me van a regresar de la peor forma. Así es. Aquí observamos patrones que se repiten. Estar en una relación de violencia y sumisión para llegar a otra en la que al parecer poner todo en lo externo va a solucionar la situación. Cuando no sabemos solucionar por nosotros mismos las situaciones, buscamos el remedio mágico, como el hombre que esté ahí y provea todo lo que necesitamos, pensando que esa es la solución para estar estables y estar bien. Pero la realidad es que este tipo de acciones, pues, hablan de rasgos un poco incluso psicópatas, ¿no? De psicopatía en el sentido del rasgo, de no tener ni empatía por lo que está sucediendo, por, por ejemplo, saber que a otra mujer la golpearon igual que, ¿no? Que Argelia vivió golpes, a saber que está sucediendo lo mismo. Son estos rasgos de falta de empatía que podrían caer en muchas circunstancias de riesgo, ¿no? Rasgos de narcisismo, rasgos de víctima, de sumisión, de muchas situaciones que si no se trabajan se están transmitiendo a todos los niños, a todos los menores que están involucrados en esta situación. Ahora, fíjate. Dijo, escuchamos bien, mi hombre, ¿cierto o no? Ok, entonces, tu hombre, porque estuviste en ese lugar en el mismo momento en que te sorprendieron con Miguel agarrándose a besos y yo no sé qué otras partes del cuerpo, pero Miguel dijo, te puedes quedar, Estefany. Eso no es que tengas tú a tu hombre, ni mucho menos, sino, yo no sé, a lo mejor por eso Miguel no se ha divorciado de Estefany, a lo mejor él tiene la esperanza de que en algún momento Estefany regrese con él o qué sé yo, pero te pregunto, tú que estás dispuesta a aguantar y soportar cualquier situación, inclusive cualquier bajeza, porque no te están dando tu lugar, con tal de estar al lado de alguien, ¿estarías dispuesta a compartir la casa también con Estefany? Porque al final del día, el dueño de la casa, bueno, ni siquiera es Miguel, es su mamá. La hambre y te metiste con mi marido, ese es nuestro tema. Bueno, me fui al consejo preguntándote, Argelia, si tú estás dispuesta a compartir la casa en donde vives con Miguel, con Estefany, porque esa fue la propuesta de Miguel. Pues no, en sí, en mi infancia yo viví muchísimas carencias. No, yo te estoy preguntando otras cosas. Porque si viviste carencias y si has pasado hambre y sufrido y maltrato y todo esto que has vivido, no has aprendido nada. Porque no es como estás actuando, como tienes que retribuirle a la vida. Si te ha gustado lo que has vivido, entonces sí, síguele así. Pero si no te ha gustado y si ha sido injusta la vida contigo, compórtate de otra forma, haciéndole daño a los demás, destruyendo un matrimonio y una familia, no es como se llega al éxito. Créeme que no. Y te lo digo de verdad, con todo respeto y de todo corazón, Argelia. Estás muy joven, pero no te confíes en tus años. Rocío, es una sinvergüenza. Trae mi vestido, trae el brazalete de aniversario que me compró mi esposo. Trae el brazalete. ¿Qué puede traer de mí? Puede traer hasta los calzones. Yo creo, ¿cómo eres tan sinvergüenza de traer mi ropa? ¿Cómo pudiste ponerte ese brazalete que era tan importante para mí? A ver, por favor. Traigo hasta tu marido que no traiga tu ropa. Eres una sinvergüenza. Eres una rivista. ¿Qué vergüenza me das? Solo así puedes, tratando de ser como yo era, como yo soy. No, yo soy mejor que tú. Estefany, por favor, ¿ese vestido es de ella? Ah, bueno, obviamente le recorté los metros de tela que le sobraban, pero sí, era de ella. Ya sé por qué lo traes. ¿Te quieres parecer a Estefany? No. Entonces, ¿por qué usa lo de ella? Porque, a ver, si estás poniéndote las cosas de la anterior mujer, digo, y anterior, digo, porque ya no vive con ella, pero sigue siendo su mujer, es porque quieres tener la misma personalidad y suplantar la identidad de Estefany, ¿no, Adriana? Sí, estas situaciones son muy comunes cuando hay una falta de identidad sólida. Muchas veces, ahorita con lo que estamos escuchando en la historia de Argelia, cuando se han sufrido muchas carencias, es difícil identificarse con la situación porque nuestra naturaleza nos requiere tener ciertas situaciones básicas para estar bien y, de ahí, aspiracionales. Entonces, cuando esta falta de identidad se ve tan violentada como estamos escuchando ahora, está claro que hay una huella aquí muy, pues, muy dura, ¿no?, muy profunda en la que esta identidad no está consolidada. Entonces, es muy fácil empezar a suplantar la identidad de otra persona con esta idea de fortalecerse y volvemos al punto de tener una solución externa a una situación. Pero esto es una fantasía, en realidad, que puede servir como defensa de primer momento, pero que, evidentemente, con los patrones y con todo lo que estamos observando en esta historia, pues, pueden llevar a un riesgo mucho mayor. Ahora, ¿quién habrá tomado la decisión de que se ponga la ropa de Stephanie? ¿Argelia o Miguel? Aquí habría que ver también cómo se está manejando esta situación porque, al final, hablando de esta fantasía que nos construimos, también la postura de Miguel hasta donde conocemos, pues, tiene como estos tintes de fantasía en querer tener, pues, una relación abierta en la que, al final, él solo está decidiendo cuando sí tiene un matrimonio, ¿no? Si bien hay parejas que se constituyen de diferentes formas, la realidad legal y de compromiso de vida que llevaba en su estilo de vida previo, pues, no era este. Claro. Entonces, ahí también habría que ver cómo se está manejando esta cuestión de los roles y de la identidad en una pareja y la parte individual. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.